Bueno chicos, ante todo, felicitaciones, a pesar de las adversidades, se salió adelante, ¿no? A pesar de todo, sí, la verdad, que mucho trabajo, mucho preparativo y el clima no nos ayudaba. Tuvimos que suspender lo que es actividad con los caballos, pero sí, se está llevando a cabo el almuerzo y la verdad, es una verdadera fiesta, que es lo que queríamos. En Elvina habían, bueno, organizado todo al aire libre, ¿no? Sí, estaba organizado al aire libre, con la participación de mucha gente de la comunidad. Que si vos me permitís, antes de terminar la nota, quería hacer algunos agradecimientos, ¿sí? Bueno, Elvina, ¿en algún momento se pasó por la cabeza de suspender la actividad? No, no se pasó en ningún momento esa idea, no estuvo presente, porque a las 3 y media de noche se trajo la vaquillona y se empezó a asar. Entonces, a las 9 de la mañana, 8, ya no podíamos decir, no se hace. Y las tarjetas ya estaban, la mayoría comprometidas también, ¿no? Las tarjetas estaban todas vendidas. Hoy tenemos el quincho del Club San Miguel repleto. La gente dijo que sí, una vez más, y eso, la verdad, que totalmente agradecidos. Bueno, gracias a Dios estuvo ese plan B. Sí, y es que siempre tenemos un plan A, B, C, tenemos todo el abecedario, así somos cuando trabajamos. Pero bueno, sí, sí, y la predisposición de la gente, es decir, ahí estaremos, porque sin ellos nosotros no podríamos haber hecho esta fiesta hoy. Bueno, y por acá, desde Cooperadora, ¿cómo se organizaron? No, bien, entre todos nos pusimos a trabajar, a vender entradas, a juntar cosas, a pedir donaciones, y por suerte la gente siempre colabora. ¿De qué gente estamos hablando hoy presente aproximadamente? Y estamos en, sí, más de 200 personas seguramente. Bueno, buen número. Sí, la verdad que superó nuestras expectativas realmente, por el día. ¿El tema de la cabalgata se tuvo que suspender o cómo se organizó eso? Y no, lamentablemente lo tuvimos que suspender porque llovía bastante para salir, y había chicos, y bueno, y hubo gente que no pudo llegar con los caballos tampoco, así que tuvimos que suspenderlo. Bueno, contanos, ¿cómo fue la logística acá de La Vaquillona? ¿Cómo se organizó eso? Mucho yo, la logística de La Vaquillona, no sé cómo se manejó, pero creo que bastante bien. Agradecer a Juan Zamudio, que fue el principal que colaboró con esto, que pudimos lograr lo que hoy estamos viviendo, esta gran fiesta, para el jardín. La verdad, es un espectáculo todo. Bueno, es cierto que vino gente desde muy temprano a estar con eso. Y gente ya arrancada, por ejemplo, hace 2, como dijo Telvina, de las 4 de la mañana. Gente de cooperadora, de tantos docentes, que ya estuvieron a las 7 y media de la mañana acá organizando todo. Y bueno, así como estamos hoy, esto es una fiesta. Pero hoy, todos comprometidos con la causa. Todos, todos, siempre como nosotros decimos, evento para el jardín. Esto es todo para el jardín, 905 del Barro Menir. Que cada vez que hacemos un evento, la gente, la verdad, realmente colabora. Y es todo para el jardín, digamos. Bueno, y después de la comida, se vienen los números artísticos. Ya vemos uno que está arriba del escenario. Y creo que hay varios, sí. Ahora se viene el postre, después seguimos con los barros artísticos. Lástima que nos cagó el tiempo, por el tema de pruebas de rienda que va a haber afuera. Lo infale para los chicos. El clima, la verdad, lo nos juega en contra. Pero bueno, gracias a Dios pudimos hacer, gracias al quincho pudimos hacer todo esto. Seguramente en otra oportunidad se va a dar esta fiesta, esta gran fiesta al aire libre. Sí, sí, creo que sí, va a haber otra oportunidad. Ya creo que esta fue una experiencia. Y con Troviani, creo que el hombre que fue encabezó todo esto, que para nosotros fue una locura. Pero él, viste, dijo, vamos, hacemos, lo hacemos. Y bueno, mira que hoy, más de 200 personas tenemos otro del quincho metida. Bueno, si bien se organizan eventos desde el jardín, me parece que este es uno de los más importantes. Por lo menos por la magnitud de gente, ¿no? Por ahora sí, yo soy nueva en la cooperadora. Arranqué este año, pero sí. Y tenemos previsto seguir haciéndolo para juntar, para que el jardín crezca y poder seguir agrandándonos.